Todo empezó como un reto, una diversión Quería conquistarte, jugaré contigo y con tu amor Logré hacerte mía y me gustó Otra más en la lista de mis conquistas, nueva emoción El tiempo y conocer te ayudó a empezar y a amar Lo que todo empezó como un juego ya es mi necesidad Mírame ahora, enamorado de ti Mírame ahora, te quiero más que a mí Ahora quiero cuidarte, hacerte fiel, respetarte Solo vivir para hacerte feliz Quiero que el mundo se entere Y lo voy a gritar muy fuerte Te amo, te amo Y ahora no puedo vivir sin ti Mírame ahora, enamorado de ti Mírame ahora, te quiero más que a mí Ahora quiero cuidarte, hacerte fiel, respetarte Solo vivir para hacerte feliz Quiero que el mundo se entere Y lo voy a gritar muy fuerte Te amo, te amo, te amo Y hoy no puedo vivir sin ti